La portavoz del Gobierno Municipal y delegada de la Presidencia, Candela Berdier, ha presidido el acto de entrega de premios del certamen de micro relatos organizado por el Ayuntamiento de Chiclana con motivo de la campaña de difusión de la Estrategia del Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, un acto que se ha celebrado en la Biblioteca Municipal y que se suma a la amplia campaña informativa sobre la EDUCI, que abarca desde stands informativos al reparto de láminas coloreables recortables sobre la Alameda del Río en los centros educativos, pasando por publicidad en medios de comunicación. Todo ello con el objetivo de que la ciudadanía de Chiclana sea partícipe de los distintos proyectos que en los próximos meses se van a ejecutar con fondos europeos. Tras el plazo de la presentación de las obras, que finalizó el pasado 31 de agosto, y tras la deliberación del jurado, formado por José Antonio Ureba Manzano como presidente, Diego Vidal Pérez y José Luis Aragón Panés como vocales y María Domínguez González como secretaria, indicar que el ganador del certamen ha sido José Verdugo Saucedo con su obra El Fenicio, mientras que la finalista ha sido María Isabel Pérez con su obra Noche de Tosantos. Además de la correspondiente placa conmemorativa, el ganador ha logrado un premio valorado en 500 euros, mientras que la finalista ha conseguido un premio de 300. Hemos hecho distintas actividades para darle a conocer a la población qué significa esto de la Oduci y que pudieran participar en ello. Tuvimos un concurso de rap y hemos tenido también otros actos y los que vendrán en los medios de comunicación también se ha difundido. Y ellos han participado en los micro relatos. Han sido 51 en total los que el jurado, presidido por José Antonio Ureba, José Luis, Diego Vidal y de secretaria María Domínguez, que han tenido que leerse los 51 relatos y supongo que no habrá sido fácil, ¿verdad?, la designación del ganador y de la finalista. Así que yo, sin más, darle la enhorabuena de nuevo a José y a Isabel y deciros que encantada de que seáis vosotros. En primer lugar, yo quisiera agradecerle al ayuntamiento por esta convocatoria del certamen de micro relatos. Es una buena forma de unir el futuro presente de Chiclana con lo que se le espera en los próximos años y unido, lógicamente, con la cultura, basado también en lo que es la escritura, la literatura. Bueno, agradecer, por supuesto, a todos los miembros del jurado, a todos, el que haya visto en mi relato lo que se pedía, más o menos los requisitos que se pedían para este certamen. Felicitar, lógicamente, a la finalista también, ¿no?, porque, en definitiva, bueno, yo creo que lo bonito es estar aquí y hacer lo que nos gusta, que es la escritura, ¿no?, exactamente. Y luego me gustaría decir que me ha producido, lógicamente, emoción y alegría porque en este certamen ha ido de la mano dos cosas que me gustan mucho. Uno, lógicamente, es la escritura y otro, lógicamente, es hacer Chiclana, cosa que yo llevo ya mucho tiempo haciendo a mi manera, a mi forma. Así que, nada más, agradecerlo a todos vuestra atención, vuestra presencia y esperemos que haya un segundo certamen y que sigamos, lógicamente, con la cultura, porque, como siempre se dice, la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión. Así que, buenos días. Pues agradecer, en primer lugar, al ayuntamiento por la iniciativa y, bueno, dar dar una buena al ganador y nada más. Espero que haya muchas iniciativas en este sentido porque creo que ayudan al prestigio a la cultura y a la ciudad en sí. Cada participante podía presentar un máximo de tres textos, con una longitud entre 50 y 200 palabras y en cuya temática debe aparecer alguna referencia a los proyectos EDUSI en Chiclana. De esta forma, finalmente fueron 51 los micro relatos que se presentaron al certamen con diferente temática.